Bueno, pues bienvenidos a todos los que estáis conectados. Creo que no me veis, veis mi pantalla. Mi nombre es Elena Peña y trabajo para la compañía Global Learning, que representa a la compañía norteamericana ITMS, que distribuye este software que vamos a presentar hoy, BestMark. Somos nosotros los distribuidores exclusivos en España. Entonces, bueno, brevemente voy a hacer una pequeña introducción sobre BestMark y a continuación cederé la palabra a Fabio Tuso, que nos va a hacer una demo y os va a explicar bien las funcionalidades de BestMark. Entonces, bueno, probablemente muchos de vosotros no sabéis en qué situación o os preguntáis en qué situación se encuentra vuestro catálogo, si está estandarizado, si está unificado, si está actualizado. Entonces, BestMark es un software que realiza estas funciones. Es un software para gestionar los metadatos de última generación que actúa en línea y, bueno, como os he comentado, somos los distribuidores en España. BestMark va a permitir normalizar, administrar y estandarizar los registros bibliográficos que están en formato Mark 21 y aplicará el nuevo estándar de catalogación RDA en el caso de que se quiera realizar la conversión de los registros. En este sentido, BestMark realiza todas las pautas que ha recomendado Revium para la conversión de los registros a RDA, como veremos a continuación en la demo que nos va a hacer Fabio. Entonces, bueno, no voy a pasar a detallar las funcionalidades porque esto lo va a realizar Fabio, pero bueno, identificará campos fijos, etiquetas, indicadores, etcétera, normalización y conversión de registros al estándar RDA, cambios automáticos, edición de cualquier formato, inmigración de otros catálogos. Entonces, como un primer paso para saber cómo está vuestro catálogo, lo que estamos haciendo es ofrecer diagnósticos gratuitos a todas las bibliotecas que quiere saber en qué situación se encuentra su catálogo. Entonces, muchas bibliotecas han compartido con nosotros una muestra de registros y les hemos entregado un informe con el diagnóstico de forma totalmente gratuita y sin ningún coste. Entonces, bueno, este es un ejemplo de algunas de las bibliotecas con las que hemos estado trabajando. Actualmente, la Universidad Politécnica de Madrid es nuestro primer cliente en España, que justo empiezan ahora mismo, el 1 de diciembre, a trabajar con Bestmark y van a trabajar por un periodo de tres años. Y todas estas instituciones que detallo han recibido también el diagnóstico de sus registros. Y bueno, pues sin más, voy a dar paso a Fabio Tuso, que nos va a hacer una demostración de Bestmark para que podáis verlo todos. Adelante, Fabio. Perfecto, Elena. Gracias a todos por estar acá, por su tiempo. Y por acompañarnos en esta presentación, ¿no? Bueno, ya se me ve pantalla, ¿verdad? Voy a proyectar acá. Muy bien. Nosotros representamos a MyTinet. MyTinet es la empresa creadora de este software. Es una empresa creada en Wisconsin, en los Estados Unidos. Nosotros somos ITMS Group, con el apoyo de LENA. Y Global Learning Education estamos ingresando a Bestmark en España, ¿no? Muy bien, entonces voy a entrar como a las generalidades de lo que hace el software. Luego vamos a ver un poco lo que hace el diagnóstico. Y bueno, tenemos estas 40 minutos de trabajo rápidamente. Es un software que ayuda a la gestión masiva de metadatos del formato RA. Solamente trabaja con formato RA, Mark 21. Y convierte todas las etiquetas, Mark, que identifica la herramienta a RA, ¿ok? Este software ha permitido y ha ganado varios premios en los Estados Unidos. Uno dentro de ellos se llama Model Library Awards, que es un premio que mejora, o sea, identifica qué servicios de élite hay en los mercados de los Estados Unidos que mejoran la experiencia y aumentan el rendimiento. Bestmark es el principal objetivo, ¿no? Aumentar el rendimiento en las bases de datos, aumentar el rendimiento en los grupos de catalogación y ayudarnos a gestionar los datos de forma eficaz. Ese es el principal objetivo. ¿Por qué? Porque hace cosas automáticas y cosas masivas. Es decir, yo puedo decirle, encuentre la palabra España sin ñ, sin la ñ, y póngame cuáles registros, en qué lugares está esta palabra sin la ñ, y hágame los cambios de forma masiva en toda la data, ¿no? Entonces, es un software que se basa en la nube. Hay una suscripción anual, donde la biblioteca tiene una cuenta. Usted carga los registros bibliográficos, hace toda la gestión en la arquitectura web. Una vez se hacen fuera del software bibliográfico, se cargan de nuevo al software bibliográfico ya con los ajustes. Este es un concepto muy interesante, porque no se hace en tiempo real en la base de datos. Entonces, permite que tú exportes los datos, Mark, los cargues a la plataforma, hagas todo lo, la revisión, análisis, filtros, detallados, ajustes, y una vez los registros estén totalmente ajustados a RDA, o ajustados y normalizados en lo que queramos, en materias, autores, temáticas, títulos, puedes llevarlo de nuevo hacia el software bibliográfico, ¿no? Entonces, está muy enfatizado en el tema de RDA, que es un tema liderado por la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Nacional de Francia, Alemania, etc., donde se centran y dicen, bueno, hay nuevas formas de escribir, hay nuevas maneras de decirle a nuestros usuarios cómo encontrar esa información, y pues el software se asemeja muy bien a las pautas, tanto que ha lanzado Repdium, que vamos a verlo en un momento, como también a las pautas, digamos, de las RDA, ¿no? Entonces, se centra en poder identificar esas principales, voy a correrlo, etiquetas de saber qué etiquetas tenemos en etiquetas 336, 337, 338, de los medios, mediación, volumen, etc., la conversión de las etiquetas 260 a la 264, estos temas de copyright y demás, y abreviaturas como P punto, Páginas, B punto, IL punto, el ALT, esas cosas que solo conocemos nosotros los bibliotecarios, pero que las RDA nos dicen, bueno, los usuarios deberían tener una descripción más amplia de estos registros y más amplia en estas abreviaturas. Entonces, permite, pues, esa corrección, identificación de los campos fijos, como el campo IDRA, el campo Z de los campos de autoridad, la fuente de catalogación en las etiquetas 040 y la presencia de nuevos elementos de los registros RDA, ¿no? Es una estructura muy flexible, digamos, esto de la RDA, ya que viene el modelo Bitfren, y, pues, para poder pasar hacia esos modelos de normalización, necesitamos tener data, pues, muy bien mejorada, con indicadores muy bien enlazados, con autores normalizados, personas, entidades corporativas, familias y conceptos, ¿no? Digamos, estos temas allí. No solamente hacer RDA, también puedo mantener mis registros angloamericanos, si fuese necesario, porque sabemos que bibliotecas dicen, no, yo aún no voy a pasar a RDA, quiero hacer ciertas cosas, solamente algunas voy a tomar de RDA, otras voy a mantener en angloamericano. Digamos que el software permite hacer, pues, cualquier edición, en cualquier punto, en cualquier autor, en cualquier título, en cualquier nota. Por ejemplo, podríamos tomar las notas de las tesis, las notas de las publicaciones de la universidad, o de la entidad y normalizarlas, ¿no? Digamos, en muchas de nuestras bibliotecas, a veces citamos arquitecto, arquitecta, arquitectos, y la fecha de grado. Todo esto, el software permite seleccionar ciertos campos a partir de criterios y hacer las selecciones de registros y hacer ajustes en cualquier campo mar. Entonces, su interfaz es totalmente administrativa, es muy fácil, es muy visual, eso es lo interesante. Sabemos y tenemos claro que hay un software que es Maredit, que es una herramienta libre, pero que se vuelve un poco compleja en la operatividad, ¿no? Digamos, aquí usted puede observar de forma muy general todos estos campos, hacer cualquier filtro. Como lo ven aquí, lo vamos a ver por etiquetas, por filtros de cambios globales, cambios masivos, y su interfaz permite, pues, identificar plantillas, por ejemplo, conocer que hay muchos libros que se han creado como libro físico, pero realmente son CDs, son DVDs, o son libros electrónicos. Entonces, BestMac permite hacer esa gestión masiva de diferentes componentes o tipos de formato, ¿no? Y es lo que Redbium, digamos, ha lanzado. Entonces, podemos tener plantillas para libro antiguo, libro moderno, website, recursos musicales, cartográficos, y tener la identificación de tanto los campos fijos como los campos variables. Es una de las grandes primicias. Entonces, aquí viene un poco lo que Redbium nos plantea, ¿no? Las pautas Redbium, que han sido lanzadas hace muy poco en España, son muy interesantes porque traen ejemplos muy prácticos de lo que implica la aplicación de la CERREA a los registros bibliográficos, ¿no? Entonces, en las pautas, este es un documento muy interesante que les voy a compartir en el chat por si algunos no lo conocen aún. A ver si puedo entrar acá al chat. Oh, voy a ver si lo logro. Un momento. Sí. Ahí se los comparto, les compartimos. Estas pautas permiten conocer qué campos requieren los registros de obra, los registros de expresión, los registros de manifestación y qué contenidos. Pero lo más interesante que trae son valores de referencia en los anexos. Entonces, aquí, por ejemplo, Redbium menciona cómo van este tipo de registros, etc. Pero fíjense en la parte final, cuando uno se para, bueno, aquí tienen los elementos de título, elementos de códigos de datos de la 335, 336, ejemplos muy prácticos con la norma. En la última parte, en la parte de los anexos, si bajamos hacia acá, vemos en esta parte que nos presenta los ejemplos de los campos 336, 337 y 338, ¿no? Hay otros ejemplos de algunas etiquetas. Voy a ver si lo logro. Bajar un poco más. Me está permitiendo bajar por acá. Bueno, es un documento algo extenso. Fíjense, tienen los valores de referencia por tipo de contenido, por tipo de medio y por tipo de soporte. Entonces, en esta parte, por ejemplo, nos dice, ok, ¿cómo mencionar cuando tenemos, por ejemplo, una imagen cartográfica, ¿no? Entonces, nos dice, ¿cómo tenemos que ponerlo en español, en catalán, en galego, en gallego y en la fuente que debe tener, digamos, ese tipo de aplicaciones? Entonces, esta codificación, Besmar la hace genial, porque yo puedo decirle, ok, realmente esto es un disco de computador, ¿cierto? O realmente es un programa para computadora. Y muchas de nuestras bases de datos, esas plantillas que creamos de catalogación, tanto en los campos fijos como en los campos variables, no tiene esta aplicación detallada. Entonces, para que un software pueda hacer esas relaciones de tanto de campos fijos como el campo CREA, como lo vemos en estas descripciones, hay que tener muy bien claro estos tipos de codificaciones. Por ejemplo, fíjense en sonidos, nos dice los codificaciones de sonido, CREA content y el tipo de formato de codificación, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, texto táctil, texto normal, otro, imagen en movimiento bidimensional, imagen en movimiento tridimensional, música anotada, lo que son partituras, y ahí tenemos la codificación. Entonces, es algo que nos gusta mostrar, y la red Reddium también ya lo conoció, la importancia de lo que hace Besmar frente a este tipo de formatos. Vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos también es un diagnóstico totalmente gratis de la base de datos. Lo que permite es que esto sube a un software, esto está en Wisconsin, en los Estados Unidos, nosotros entregamos mediante una plataforma los registros bibliográficos y se hace un conteo masivo de cada una de las etiquetas. Entonces, usted con esa definición puede saber, por ejemplo, cuántos libros hay en e-book, cuánto tienes en DVD y dos porcentajes. Lo que hace Besmar es hacer conteos de esas etiquetas y hacer el análisis de cada una de ellas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las existencias por clasificación y sabemos que e-book tenemos 1,500, pero, por ejemplo, aquí tenemos IRSI, IRSI 4000, IRSI Reader 1. Entonces, son cosas que con esos filtros de categorías, de salas, de localizaciones, uno puede empezar a normalizar. Y lo interesante es que Besmar no suprime ningún catalogador, por el contrario, nos va a ayudar a mejorar, a ampliar nuestra experiencia, a gestionar nuestros datos diferentes y a ser más focalizados, ¿no? ¿Focalizados en qué sentido? Por ejemplo, que vemos aquí, tenemos e-book de cinco formas, de cinco maneras, ¿por qué no entramos a ver estas formas, cómo están denominadas, e-book en mayúscula, e-book en minúscula, e-book con la primera mayúscula, todo en minúscula y normalizar este tipo de acciones, ¿no? Y no tener que hacer cosas manuales, digamos que entrar registro a registro, a cambiar la palabra e-book por e-b, sino que eso tú lo puedes gestionar con una mesa de trabajo y gestionarlo mediante el software. Entonces, fíjense en qué es lo que nos permite Besmar hacer ese tipo de categorías. Y esto que ustedes ven acá es un diagnóstico totalmente gratis que se entrega en tres días. Para esto necesitamos una muestra de la base de datos de unos 20.000 o toda la base de datos para hacer, pues, el diagnóstico que va a permitir ver las categorías, las asignaturas topográficas, los prefijos que tengamos en la base de datos y hace un análisis de cuántos registros hay en angloamericano y cuántos registros hay en RDA. Entonces, ¿el qué hace? Un análisis de... Muchas de nuestras bibliotecas decimos, ok, nosotros implementamos RDA, pero solamente cambiamos algunas abreviaturas, algunos campos, pero no en su totalidad. Besmar lo que hace es ese análisis de cada una de las etiquetas de los campos líderes, también como los campos variables de las 306, 307, 308 y te dice, te hace falta hacer ciertas cosas en la reparación. Muchas bibliotecas hemos arrancado a hacer registros bibliográficos en RDA, de obra, expresión, manifestación, etc. a partir de 2, 5 años, 7 años, pero nuestras bases de datos que llevan 30, 40 años hacia atrás, desde las fichas bibliográficas pues requieren esa intervención de forma masiva. Eso es lo que permite Besmar hacer una herramienta de control y integrar los dos registros, tanto angloamericanos como RDA. ¿Perfecto? Bueno, vamos muy bien de tiempo. Este es un link que también les vamos a compartir en el chat, a ver si lo logro de nuevo, para que lo tengan ustedes y puedan animarse a tener el diagnóstico. ¿Vale? Ok. Muy bien. Perfecto. Ahí envío el otro link para que vean lo que hace el diagnóstico. Entonces, va a presentar qué errores hay en los campos fijos, qué caracteres hay inválido, tiene la capacidad Besmar de identificar indicadores, si hay indicadores correctos, incorrectos, si tenemos registro con título, sin título, si tenemos registros de ficción, no ficción, también cuántos registros no hay autores, etcétera, campos faltantes, por ejemplo, sin signatura topográfica, sin fecha de publicación. Y aquí es donde uno puede hacer ese filtro. Ok. Tenemos 870 registros sin fecha de publicación. Esto nos permitiría ir a hacer trabajos más especializados en nuestra base de datos y más focalizados. Lo interesante de Besmar también es que nos hace una muestra siempre del registro original. Fíjense, esto es algo muy interesante. Es que nos muestra el registro original en la parte izquierda y nos dice este registro, el formato libro y tiene estas deficiencias y cómo el registro se puede mejorar o qué cambios tú haces siempre en la parte derecha. Entonces, él va a señalar qué errores puede encontrar tanto en campos fijos como en indicadores. Él no va a tocar por nada localizaciones, asignaturas topográficas, salas, no. Simplemente va a tocar la información que puede mejorar de registros bibliográficos. En esta parte vemos otra muestra, qué errores puede encontrar y cómo se pueden mejorar y aquí otro tipo de registros. Ya vamos a ver la operación. Entonces, fíjense, por ejemplo, él encuentra que aquí hay espacio 7 en una materia y indica que tendrías que tener este tipo de indicadores y la materia y cómo poderla normalizar. Aquí se van a preguntar, bueno, pero es que está trayendo información en inglés, está trayendo información de la biblioteca del Congreso. ¿Tiene la opción de tomar data de la Library of Congress en inglés o no? Digamos que eso es totalmente imparcial. Vamos a ver cómo funciona ahorita esta parte. Tenemos las notas de premios, encabezamientos por tipo de colección, cuánto hay de Sears, Library of Congress, otros, digamos, esto es muy para los Estados Unidos, encabezamiento por tipo de colección, entonces nos muestra cuánto hay de E-Book por cada uno de los encabezamientos y aquí de nuevo nos dice, tienes 1.400 registros con cero encabezamientos y allí es donde podemos con los equipos de catalogación entrar a revisar qué registros no hay, por ejemplo, libros electrónicos sin URL, con URL, cuántos registros faltan por notas de tesis a partir de esas categorías y entrar a hacer trabajos detallados a partir de estas identificaciones, ¿no? Tenemos aquí encabezamientos por tipo de colección, encabezamientos por programa, que es muy para los Estados Unidos y nos presenta un análisis de título, autor, editor, duplicados y podemos ver cuántos registros hay duplicados por título, autor, editor y llegar y decir, ok, este registro está tres veces en la base de datos, este registro está ocho veces, está tres veces, entonces esto es totalmente gratis, los invitamos a que puedan hacerlo, ya tienen el correo de Elena en el chat o nos pueden escribir allí y ahí hacemos el diagnóstico o enviárnoslo a través de nuestro Bestmark Center, ok, bueno, esta es la primera parte, creo que vamos muy bien, en 15 minutos ya exploramos, ahora vamos a ver la plataforma para que ustedes vean operar la plataforma, lo que hacen de forma general y demás, no sé si tengan alguna pregunta, no sé si Germán las personas pueden habilitar su micrófono, abrimos una sesión de preguntas acá hasta este momento, si tienen alguna pregunta, pueden escribir en el chat también y pues vamos avanzando en la presentación, Nuria, tienes la mano levantada, no sé si alguien tenga alguna pregunta hasta acá o continuamos, ¿todo bien? ¿todo tranquilo? Perfecto, entonces vamos a continuar, igual, cuando surja una pregunta, con todo gusto lo pueden ver, ok, Nuria, si quieres puedes escribir, no sé si tengan la opción de abrir el micrófono, si lo pueden abrir, con todo gusto, estamos aquí para eso, ok, entonces, esta es la plataforma, Bestmark permite hacer muchas cosas, fíjense, yo puedo llevarme el ISBN hacia un lado, hacer el autor hacia otro, es decir, yo puedo filtrar cualquier campo Mark y saber si está citado en mayúscula, minúscula, si está filtrado, es decir, yo puedo decirle, filtreme acá las personas que se llaman José con tilde o sin tilde y él va a hacer ese filtro, fíjense, detallado de lo que uno quiera hacer en cualquier formato, entonces yo puedo utilizar la palabra José, fíjate, y ahí me va a traer lo que contiene, lo que es igual, lo que comienza, lo que termina, etcétera, entonces yo puedo hacer un filtro de una autoridad, ver cómo está y hacer selecciones y hacer normalización de cualquier campo Mark, entonces yo puedo llevarme el autor hacia acá, traerme el ISBN hacia adelante, es decir, podemos filtrar cualquier campo Mark, entonces esto nos va a permitir organizar, por ejemplo, yo puedo poner de la A a la Z, búsqueme, de la ABAD, Acosta, Enrique y filtrar cualquier campo Mark, fíjense, por cualquier campo, cuando uno ve estas funcionalidades y empieza a pensar, podría filtrar por fechas, podría filtrar por un campo de la subure L, por una extensión, múltiples, múltiples campos que puedas, que quieras hacer filtros, entonces esta parte es muy visual, entonces vamos a explorar lo que hace el perfil, en el perfil usted puede hacer filtros por el tipo de sistema que vaya a trabajar, dónde están los holdings, dónde está la localización, el código de barra, son temas de configuración inicial, este es un inglés muy básico, pero también tú puedes traducirlo al español, simplemente con un clip, el sistema cambia totalmente al español, pero es muy fácil de entender, es muy fácil de comprender porque todo es muy visual, entonces fíjense cómo tenemos los valores, podemos hacer códigos de barra si quieren desde el sistema, identificar si vamos a hacer una edición estándar, avanzada, si vamos a trabajar la ISVD manual o automático, la puntuación, si por ejemplo vamos a trabajar solo RA o ángulo americano, las traducciones RA o ángulo americano, fíjense, entonces yo puedo decirle no, solamente voy a trabajar registros ángulo americano, no, solamente RA o las dos, y aquí es donde podemos hacer el filtro de cualquier etiqueta marca, entonces yo puedo decirle tráigame la 856 completa, fíjate cómo él puede traerla completa, o también puedo decirle tráigame la 856 el subcampo Y, entonces cualquier campo mar, yo puedo decirle tráigame el B, el C, el Y, etcétera, y hacer esos filtros que veíamos en esas columnas, entonces es una flexibilidad muy grande que permite hacer cualquier filtro en cualquier campo mar, como lo ven acá en cualquier subposición, etcétera. tenemos unos ajustes que son ajustes automáticos, entonces es donde mencionaba, por ejemplo, hay bibliotecas que dicen, yo no voy a convertir la etiqueta 260 a la 264, no quiero que me toque las etiquetas 336, simplemente tú vienes acá y haces un señalamiento y el sistema no tocaría, por ejemplo, indicadores, etcétera. Pero realmente, todas estas funciones están validadas por la misma Library of Congress, ¿por qué? vamos a mostrarlo en este momento. Si buscamos en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, BESMAR, la misma Library of Congress en herramientas de edición Mark está citando a BESMAR, fíjense acá, como una gran herramienta de normalización en la mejoramiento de la data y la conversión y limpieza hacia RA, ¿no? En la misma Library of Congress citan a MightyNet como una gran plataforma de normalización. Entonces, estas reparaciones de registros lo que va a hacer es match con esas políticas, match con políticas con indicadores, encabezamientos. Pero absolutamente todo es totalmente flexible en tomar o no. Digamos que si yo no quisiera hacer nada de esto, simplemente diseñalo y lo hago de forma más manual. Es decir, el software permite hacerlo de forma progresiva o de forma manual. Aquí podemos decirle tráigame o no encabezamientos de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Tenemos instituciones en inglés, por ejemplo, veíamos hace poco que estuvimos en visitas en España, veíamos que hay unas bibliotecas que tienen registros en inglés y dicen, no hay problema, me encanta que puedan venir registros con materias en inglés o me actualice mi data con registros en inglés, me sirve para mis estudiantes. Es flexible, digamos, tomar este tipo de opciones. ¿Ok? Muy bien, aquí vemos cómo se puede customizar y lo que pasa en los Estados Unidos es que como la Biblioteca del Congreso tiene todos los registros a nivel nacional de ese país, por ejemplo, un colegio que tiene 30.000 ítems, simplemente lo que hace es cruzar la data con la Library of Congress, tiene una data refrescada ya totalmente lista y lo que hacen es la impresión inmediata de los registros. Para nosotros en Iberoamérica, España, Centroamérica, Latinoamérica, pues esto no aplica mucho porque nos toca, bueno, nuestras clasificaciones son diferentes, hemos aplicado el Cutter de forma diferente, no hay una biblioteca nacional como la Library of Congress que tenga totalmente unificado porque, pues bueno, todo lo hacemos un poco diferente. Entonces, es así un poco como funcionan los Estados Unidos por esto de estas opciones y por eso lo mencionamos siempre para que, pues, tengan ese abanico de posibilidades. Aquí se puede restaurar la contraseña y Bestmark, pues, tiene absolutamente todo documentado, se entregan tres licencias en una suscripción donde las personas pueden entrar, puedes tener un contador, la información de lo que los ajustes, los cambios, un log de actividades, digamos, de permitir hacer, digamos, todo el tema de control. Aquí está la guía de usuarios y solamente piensen que todo está documentado, ¿no? Esto es un software muy gringo, es decir, nada está oculto, todo se explica, te explica cómo buscar materias, cómo editar los registros, la guía es muy interesante y aquí nos gusta mostrar algo, por ejemplo, fíjense en los cambios globales, Bestmark tiene la posibilidad de hacer cualquier selección, cualquier encontrar, borrar cualquier etiqueta o actualizar, entonces, fíjense en esto, por ejemplo, puedo decirle a Bestmark, ponga una nueva etiqueta si está perdido, si está perdido en la etiqueta 650 el término matemáticas, entonces, él puede decirle, en estos registros, si no tiene el término matemáticas y su clasificación está desde la 082 en la 510 a la 520 y no contiene matemáticas, ponga la palabra matemáticas, entonces, fíjense en que cuando uno ve estas posibilidades, pues dice, uy, puedo editar cualquier campo a partir de sentencias, hemos tenido clientes que tienen, por ejemplo, la cúter pegada en la 080, 082, todo en un solo campo y lo quieren delimitar el campo A, B, quieren cambiar de mayúsculas a minúsculas, absolutamente, todo esto, Bessman, puede, por ejemplo, cambiar o encontrar términos que encuentre en mayúscula y las quieres pasar a minúsculas, es decir, puede hacer estas ediciones de forma masiva, fíjense acá, por ejemplo, tenemos de forma mayúscula Cactus, Ecology y lo que podemos es bajar en minúsculas las materias y hacer ese tipo de anotaciones, ver el registro en la parte izquierda y ver el registro como está quedando en la parte derecha, entonces, todo está escrito, es muy fácil, es aquí al usuario de ver, por ejemplo, hacer listas, cómo puedo importar, etcétera, de forma muy visual, ¿no? Muy bien. Fabio, disculpa, tenemos una pregunta de la Biblioteca Nacional de España en el chat. Magnífico, muy bien. Tenemos acá, hola Fabio, perdón por la confusión, no diría, vale. ¿No hay meras de incluir la Biblioteca Nacional de España? Realmente, no, aún no, pues, ¿qué pasa con las Bibliotecas Nacionales? Hemos intentado tener acercamiento con Bibliotecas Nacionales como Colombia, como Ecuador, como la misma Biblioteca Nacional de Brasil, España, pero son muy reacios por su data, digamos que no hace lo mismo como lo hace la Biblioteca Congress, que es más abierta, digamos que, ¿no? En mi país pasa como, no, es que estos registros llevan 40 años en mi biblioteca y ¿cómo voy a compartir esta información? Bueno, cuando debería ser un poco más abierta. Digamos que son temas culturales de nosotros los catalogadores, ¿no? Digamos, pero también porque no hay, sería bueno que la Biblioteca Nacional dijera, bueno, queremos tener una data con Bestmart y que todos tengan nuestros registros, pero pues bueno, esto es un tema de largo aliento y habría que ver. Gracias Amparo por la anotación. Muy bien, aquí hay otro, ¿en qué te refieres? Perfecto. Bueno, ahí ya anoté, la biblioteca Nacional de nuestra cabecera. Habría que verlo, Amparo, pues no sé si respondí. Las autoridades de la web están expuestas en su web, es abierto en ficheros. Exacto, sí, pero la conexión, digamos como, la conexión se hace por Z3950. Bestmart no trabaja con Z3950, ya que hace una conexión directa a toda la data, ¿no? Digamos que son opciones que habría que ver y que habría que plantear de pronto en los comités de review, etcétera, a que, claro, hacer un convenio con la biblioteca, ahí está el catálogo de autoridades, gracias, y poder vincular esa data y poder vincular. Nosotros intentamos hacer la vinculación por Z3950 de alguna biblioteca nacional en Latinoamérica, pero no fue posible, ¿no? Bueno, ahí ven, ese tipo de respuestas. Espero haya dado respuesta, perfecto. Aquí vemos que Belén nos compartió, abramos el link. El catálogo de autoridades, está el tema de datos abiertos, fíjense acá las materias, etcétera, y los formatos, ¿no? Y las relaciones. Habría que ver cómo lograr. Aquí están, pero estos son los formatos. Datos no encontrados. Materias, están completas. Página no encontrada. Bueno. Datos disponibles. Geográfico, vamos a ver. Datos no encontrados. Bueno. Ahí habría que verificar cómo poder integrar este tipo de opciones, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, entonces. Estamos parados acá en lo que va a ser Bestmark. Entonces, ya vieron. Podemos hacer cualquier filtro por título. ¿Qué hace Bestmark? Lo que hace es importar la data. Usted puede hacer selecciones de los registros y hacer la importación de los registros bibliográficos de forma tal que puedes cargar los registros por set de datos. por ejemplo, yo puedo venir acá y hacer la selección, ¿cierto? De los registros bibliográficos a partir de datas. No sé si estoy en una cuenta. Déjame ver. Sí. Ok. Vamos a borrar. Vamos a borrar en este momento para que ustedes vean la velocidad de la plataforma. Vamos a borrar estos registros. Aquí estamos borrando 24.000 registros. Y lo que uno puede hacer es set de conjuntos de datos, ¿no? Es, digamos, cargar. Fíjense que aquí nos dice no tienes ninguna data. Puedo importar las veces que quiera los registros. Entonces puedo decirle ok, vamos a importar un set de datos, por ejemplo, de partituras, ¿no? Entonces podemos venir acá a... Tenemos unos registros demos en esta parte. A ver si los logro ver. estoy un poco... Acá. Tenemos estos registros. Entonces vamos a cargar un set de registros. Yo puedo decirle póngame estos registros, por ejemplo, vamos a borrar estos listados para que veamos. Son algunos ejemplos. Puedo cargar los registros de partituras, puedo cargar los registros de tesis. Se exporta ese set de datos, ¿cierto? Del sistema bibliográfico y se carga de forma general. Entonces, por ejemplo, digamos que estos sean los registros de ebook. Yo podría tener la lista de los registros de ebook, cargarla y gestionarla de tal forma que va a ser esa carga por listado. Entonces, cuando uno ve estas opciones y dice, uy, ok, puedo cargar una sala, puedo cargar un material, un tipo de formato y el sistema lo que va a hacer es cargar esa data y allí hacer toda la gestión de esa información. Creo que mi internet está un poco lento. Voy a poner la cámara un momento. Aquí está cargando. Estoy ahí, no la data que es. A ver. Está cargando, vamos a ver. Permítanme, me voy a cambiar a mi celular. Siento que mi internet está... un momento. A ver, ¿alguien me escucha? ¿De nuevo? Ok. Sí. ¿Está pasando? Sí. Sí, escuchamos. ¿Está pasando estos días? No carga absolutamente nada bueno, que vivimos siempre en nuestras casas. Bueno, voy acá a de nuevo cargar el reset de datos. Aquí estoy desde el celular. Vamos a ver la velocidad desde el celular. También es para que vean. Aquí estamos cargando. Vamos a hacer una nueva lista, ebook, fíjense, y hacemos la carga. Entonces, lo que hace es cargar los set de datos de forma que suben los registros a la plataforma. ¿no? Vamos por acá. Hay algo pasa, no sé si está ahora, no sé si hacen alguna rutina. de Invesmart en la plataforma. Entonces, los registros cargan de forma tal que se pueden hacer esos listados, esa carga, y en herramientas la plataforma lo que hace. Es que se va cargando acá porque no sé por qué motivo no está cargando. Qué raro, ¿eh? Muy bien. Viene acá en herramientas. ¿Qué podemos hacer mientras que esto tiene la reparación de registros, los encabezamientos de materia y la conversión a RDA? Entonces, usted puede crear un cambio global de forma masiva. Puedes hacer, por ejemplo, encontrar y reemplazar, borrar, refrescar un registro, entonces yo puedo seleccionar un comando. Fíjense, podemos encontrar, reemplazar, borrar, hacer una selección de cualquier registro. Podemos decirle, por ejemplo, encuentre y reemplace y hacer match con cualquier tipo de etiqueta. Siempre puedes decirle que lo encuentre en todos los registros o podemos seleccionar la etiqueta. Por ejemplo, yo puedo decirle vaya a la 245 subcampo E y encuentre cierto campo y haga reemplazar los registros de forma tal que va a encontrar. Si le decimos en esta parte brush, él va a desplegarnos siempre todos los códigos de barra, los prefijos, los campos de control y también las etiquetas de entradas. Es decir, fíjense en que él despliega absolutamente todo el formato mark. Entonces podemos entrar a la etiqueta 100, fíjense en cómo entra al subcampo A, al B, al C, al D, etcétera, y podemos hacer ese tipo de filtros. Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, vaya a la etiqueta 300 al subcampo A y encuentre la palabra P punto por la palabra páginas. Entonces son todas estas opciones que yo puedo ir a la descripción física, al subcampo A y entrar allí a la A, a la extensión, y entrar y reemplazar la palabra por páginas. Entonces fíjense cómo la plataforma puedes encontrar, reemplazar, borrar, refrescar, hacer una selección de cualquier etiqueta mar, como lo ven. Entonces podemos grabar, por ejemplo, la etiqueta 300 subcampo A, paramos la palabra P punto y grabamos por la palabra páginas. Yo puedo hacer estas sentencias cosa de que cuando subamos otro set de datos él pueda hacer este tipo de aplicaciones. Entonces podemos guardar todas estas opciones, vamos a borrar algunas para, son muchos ejemplos los que se han realizado, pero él va a aplicar, digamos, esa correría ahí. No sé, algo está pasando que no está cargando la data. Hay algo que pasa que no nos está permitiendo cargar la data. Déjame ver, y preciso borramos los registros, déjame ver, de nuevo, Vespar, registros demo, cargamos estos, en inglés, a ver si es esto. Se me dañaron los registros, mira, de tantos ejemplos, de tantos, debe ser que algo pasó con el registro, ese set de datos. Bueno, aquí estamos cargando otros, unos registros en inglés, pero la idea es que veamos lo que puede editar Vesmar frente a esto. Otra de las anotaciones es que estoy desde mi celular, fíjense, ¿no? Entonces, lo que haces es que puedes hacer ese conjunto de datos, esas selecciones, una sala, no sé, títulos de la universidad, tesis, partituras, y ahí empezar a hacer esos listados y esos campos o esas listas, ¿no? Aquí estamos cargando ya ese set o conjunto de datos. Vamos a ver. Tenía unos registros de una universidad española, pero vamos a cargar estos que ya están cargando acá. Entonces, mediante las plataformas, fíjense, uno puede hacer también flujos de trabajo, por ejemplo, un flujo de trabajo en convertir a RA, entonces yo puedo modificar todos estos flujos, es decir, primero quiero que me cambie esto a español, que me cambie otros a español, que me cambie de libro a DVD, que me cambie de page a páginas, entonces yo puedo hacer cualquiera de estos cambios, por ejemplo, el que acabamos de hacer, cámbiame esto de primeras y puedes subirlo o hacerlo por partes, entonces tienes toda la flexibilidad de hacer un flujo de trabajo de forma tal que puedes seleccionar o hacer los cambios que quieras en la data, ¿no? Y estos flujos de trabajo van a quedar guardados de forma tal que les va a permitir hacer, pues, guardar y aplicar flujos de trabajo a partir de plantillas, ¿no? ya predeterminadas, por ejemplo, aquí tenemos cómo cambiar esto a formato DVD, él entraría y va a cambiar los registros a formato DVD o a video, video recording DVD y aplicaría todos los campos a ese tipo de formato, yo puedo decirle, no, esto es un libro electrónico, esto es una videograbación de un VHS, no, esto es una partitura en cassette, perdón, un CD, un cassette, un online o un recording, ¿no? Son muchas las opciones que VESMAR puede identificar cambiando ese tipo de formato, por ejemplo, fíjense, acá tenemos música notada y ahí pasaría todos los campos fijos y líderes a ese tipo de formato, ¿no? Aquí ya hizo la importación, miren cómo tenemos los set de datos ya totalmente aplicados, entonces, por ejemplo, vamos a ir a la descripción, tenemos acá, fíjense, podemos pasar esto de menor a mayor y decirle cuánto hay de de p punto, cuánto hay de páginas, cuánto hay de minúscula a mayúscula, bajamos hacia abajo, fíjense, bajamos un poco y nos va a desplegar las extensiones, los p puntos de menor a mayor, entonces, como ustedes pueden ver, podemos organizar de esta data de forma tal que yo puedo decirle tráigame los que tienen page, por ejemplo, en esto, porque múltiples de nuestros registros han sido cargados por años de esa forma y todos estos son 788 registros que tienen la palabra page, fíjense, entonces, yo puedo hacer la selección con chip y llevarme estos registros hacia un listado nuevo y en ese listado gestionar estas abreviaturas y pasarlo a páginas, entonces, hago la selección, hago un nuevo listado, fíjense, y por ejemplo, tenemos los que digan page a páginas, ¿sí? Entonces, cuando uno ve estos tipos de operaciones, dice, ok, puedo editar cualquier campo mar, hacer listados, una vez los tenga listos, puedo llevarme esos registros hacia allá y empezar a trabajarlos, entonces, tengo mi listado y vamos a convertir estos pages por páginas, fíjense, vamos a tools, de nuevo, nuevo, cambio global, entonces, encuentre y reemplace en la etiqueta 300, fíjense, subcampo A, encuentre la palabra page, como también podría desglosarlo desde acá en la descripción física, ¿cierto? e ir a la 300, al subcampo A, a la extensión y él, pues, lo va a traer. Page, tráigame la palabra páginas y él va a hacernos ese match en este momento, entonces, vamos a decirle 300, subcampo A, page, a páginas, ¿no? Me faltó la tilde, vamos hacia atrás y ponemos esto, ¿qué va a ser en este momento? Esta es una sentencia que nos queda guardada y va a hacernos este cambio, entonces, fíjense cómo puedo subir esto hacia acá, bajar, tener la sentencia lista y el set de datos, tenemos 788 registros, fíjense, ¿cuántas personas sabemos en la sala? Creo que unos 30, cuando le decimos cámbienme esto en 788, ni siquiera nosotros mismos en ese tiempo, fíjense, lo hubiéramos podido lograr todos como catalogadores en este momento, lo hace en segundos y repito, estoy desde mi celular por mi conexión en la red, en el Wi-Fi y miren lo que hace, va a hacer, él hace, baja los registros, los edita, hace esa edición de ese campo, lo sube y hace el cambio, vamos a ver, ahí lo está, así, aplicando el ajuste en 700 registros, mira, en menos de un minuto hizo ese cambio de ese campo, entonces, fíjense que dices, oh, es decir, que puedo hacer cualquier edición, cierto, vamos a limpiar acá porque ya no voy a encontrar la palabra page por páginas y él puede mirar, fíjense, cómo nos cambió y comparamos el registro donde nos lo señala, mira, tu registro original está de esta forma y acabas de hacer este ajuste, entonces, tú puedes editar cualquier campo marco, hacer la sentencia de forma tal que puedes cambiar lo que tienes en inglés a español, puedes hacer múltiples cosas, digamos, de cualquier campo marco, eso es lo que hace en este punto, por ejemplo, vamos a decirle un ajuste, vamos a decirle repáreme los registros, ¿qué vas a hacer? Entra a este listado de page, páginas que hemos acabado de hacer y nos convierte, nos lo repara, entonces, va a encontrar, bueno, aquí va a tardar un poquito más, pero va a encontrar qué indicadores encuentran mal, qué indicadores están mal en el título, qué indicadores hay mal en las materias y nos ajusta si no lo señala y nos muestra en un registro totalmente nuevo. Entonces, eso es lo que sirve mucho, la reparación, los subjet nos traería encabezamientos, repito, de la Library of Congress, por lo que ya expliqué con anterioridad, la reparación de registros traería los indicadores y aquí haría, por ejemplo, la conversión hacia RA. Vamos a repararlos, vamos a ver lo que hace de forma magnífica y lo interesante es que todo tiene un checkpoint, yo puedo restaurar, él va a restaurar mi base de datos al punto cero o va a guardar. Entonces, miren, acabo de hacer 2.400 cambios en donde encontró indicadores inválidos en el título, indicadores inválidos en las materias, etcétera. Vamos a verificar. Él nos los empieza a señalar y al momento de comparar, miren cómo encuentra, nos ajusta el campo líder en ciertas etiquetas y nos ajusta algunos campos, por ejemplo, de estas etiquetas, de las etiquetas 300, que está tres veces repetidas. Usted tiene esto mismo tres veces y lo que hace es el ajuste de forma tal que queda, pues, simplificada la nota en una sola, ¿no? Entonces, uno dice, wow, magnífico. Este es un ajuste, vamos a ver acá otro para que veamos si encontramos otra reparación. Esta data está muy bien, pero si encontraría, mira, acá tienes de nuevo dos veces esta descripción. si encontraría errores en los indicadores, él no lo señalaría y nos lo muestra. Vamos a ver si encontramos uno por acá. Comparar. No, aquí no hay. Vamos a ver qué comparar. No, aquí hay un error en esta data. Bueno, está en inglés, sí. Quiero que vean si hay un error en algún indicador. Por eso, mi otra, algunas datas que están un poco más incompletas, pues, señala los indicadores y los muestra de forma repetitiva, ¿no? Bueno, no, no lo vi, acá. No, todos están bien. Ponemos este. Por eso quería subir la data en español, que se me ha dañado. A ver, aquí vienen los ejemplos. Bueno, él señalaría si encuentra un indicador mal en esta parte, de forma tal que lo mostraría si hay algo mal. Esta data ya debe estar corregida. Bueno, vamos a convertir a RA, fíjense, vamos a hacer esta corrección a RA y él aplicaría todos los campos que falten de RA en esta data. Es que si esta data siento que está muy corregida, entonces no nos va a traer algunos ejemplos corregidos, ¿no? Señalando acá. Vamos cerrando acá y esperamos a que cargue. los ajustes de RA. 45 registros solamente hacia RA. Es decir, ya es una data que tiene correcciones amplias, ¿no? Bueno. vamos a compartir. Sí, es que fíjense que esto ya tiene 336, 337, etcétera. Pero, por ejemplo, vamos a, para que vean lo que hace. Estos registros están como Books Fiction, ¿cierto? Vamos a cambiarlos todos, estos registros, a DVD. Entonces, vamos a decirle en privado, cámbienme a DVD. Fíjense que él dice formato DVD. Entonces, él va a tomar esos registros y nos va a cambiar el tipo de material y nos va a cambiar los líderes al formato DVD. Entonces, él va a entrar a estos registros y nos va a convertir todos los campos fijos y todos los campos variables a DVD. Es un poco que vean, ¿no? Es una data que está muy bien estructurada, pero aquí cambiaría etiquetas ser realidad. Fabio, creo que te hemos perdido. No se oye, ¿verdad? No sé si queréis poner alguna pregunta en el chat porque veo que hemos perdido a Fabio. Fabio, te hemos perdido. Vamos a ponerlo aquí en el chat por si no nos escucha. Sí. Hola. Hola, Fabio. Te hemos perdido. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, te hemos escuchado. Fabio, te hemos perdido. Hay algunas personas que van a abandonar la reunión. No sé si queda mucha presentación y para que la gente haga preguntas porque ya llevamos casi una hora. Sí, sí. Yo creo que ya podemos abrir la serie de preguntas. Solo quería, para finalizar esta parte, que vieran cómo cambia el tipo de formato a libros, ¿cierto? A DVD. Solo esta parte para que vieran y vean esa opción, ¿no? Miremos aquí lo que hace esta parte. Siento mi conexión hoy está un poco lenta. Vamos a ver si se logra visualizar. Solo para que vean cómo él cambia. Miren, los campos fijos en comparar. Todo nos lo cambia a formato DVD. Entonces, cambia todos los campos fijos que vemos en Redbeam, la etiqueta 008 y la aplicación de la codificación de este tipo de formatos. Si convertimos a RA en esta parte, en los ajustes, pues nos va a traer todos los campos fijos de RA y las etiquetas 336 y 337 de RA para DVD, ¿no? Solo esta partecita y, bueno, lo que permite siempre es que podemos hacer un checkpoint, restaurar, ir hacia atrás, hacia adelante, etcétera. Entonces, solo que vean esta última parte para que vean cómo convierte a RA a partir de los campos fijos y la identificación. ¿No? Vamos a ver acá esta carga. Vamos cerrando esto. Igual pueden ir poniendo preguntas en el chat, a lo mejor. Sí, sí, sí. Mira acá cómo haces la comparación de los Smart Records y todo esto ya tendría etiquetas RA a partir del tipo de formato. Si vamos al final, tenemos acá Video Recording y realizando la comparación tenemos todas las etiquetas de imagen bidimensional, video, video disco, DVD, ¿no? Entonces, eso es lo que permite aplicar las políticas de Redbeam a partir de las sentencias que uno aplique, ¿no? Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta en el chat. Todo está bien. Dice Amparo, todo lo que está mostrando ahora ya es de pago, ¿no? Sí, es una suscripción, es una suscripción, no es costoso, esto no es un proyecto costoso. El precio base son 800 dólares por 25.000 registros y ahí hacia arriba, digamos, sube la metadata. No, Elena, no sé si quieras comentar algo sobre esto del tema de los costos. Bueno, el precio es muy personalizado dependiendo del tamaño de la biblioteca. Besmart tiene un escalado de precios en función del número de copias o ítems y, bueno, en el caso de que alguien estuviera interesado en recibir un presupuesto tendríais que escribirnos y decirnos el número de ítems de vuestra biblioteca. Pero, bueno, yo os animo a todos a que nos solicitéis un diagnóstico gratuito que no compromete a nada y es muy interesante recibirlo y ver un poco en qué situación está el catálogo. También comentar que una vez que se contrata el software, el primer año se ofrece un servicio de acompañamiento totalmente gratuito, un servicio de acompañamiento técnico durante los 12 meses que dura la suscripción para ayudar a realizar precisamente la normalización del catálogo, la conversión a RDA y aprender a manejar el software correctamente. Es un servicio de 12 meses, no son 10 días al empezar la suscripción, es un servicio a lo largo del año pudiendo contactar al servicio técnico en cualquier momento. Y, bueno, pues por mi parte nada más. Pues vamos a compartir la grabación y la presentación y si alguien tiene alguna pregunta quiere hacerla ahora y si no, pues más adelante. Sí, también los invitamos si necesitan presentaciones particulares a grupos de catalogación. Claro, hay alguna pregunta, Fabio. Ah, perfecto, Amparo. La carga es de nuestro software, por ejemplo, AppSysNet, AppSmart y viceversa, podríamos hacerla los mismos bibliotecaros o hace falta un informático. No, Amparo, realmente, si saben cómo exportar los registros de AppSysNet, se cargan, se hace toda la gestión como viste, la edición, la conversión a RA, los ajustes y se importa la data. Por ejemplo, para la Politécnica de Madrid y para todos nuestros clientes, lo que hacemos es primero una muestra de cinco registros por cada tipo de formato. Por ejemplo, cinco DVDs, cinco partituras, cinco tesis, cinco seriadas, etcétera. Se hacen los ajustes en Bestmart, se verifica que todo esté bien y se cargan en el software. Eso depende, Amparo, digamos que si tú tienes acceso a esas parametrizaciones de AppSysNet, tú lo puedes hacer fácilmente y se hacen pruebas, ¿no? Digamos, no es que tú exportes toda la data, la cures, o le hagas toda la curación de contenidos y luego la cargas, ¿no? Se hace como una muestra y se mira que todo esté funcionando bien para que cuando todo esté listo cargues completamente. Pero en general es muy fácil y puedes hacerlo tú si tienes los privilegios de hacerlo en el software, en AppSysNet. Perfecto. Amparo. Vale, muy bien. No sé si alguien más, alguna otra pregunta, consulta. Bueno, pues estamos prestos para hacer las presentaciones necesarias que necesiten y si fuese necesario en las bibliotecas para sus equipos de catalogación, sus jefes y que conozcan mucho más de esta poderosa herramienta que si la hubiéramos tenido hace mucho tiempo pues nos hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza en las bibliotecas, ¿no? Nos preguntan si tiene que ser solo AppSysNet, ¿no? Funciona con cualquier sistema, con Koha, con Alma, con Circe Dynards, con Aleph, con Janium, con cualquier tipo de software bibliográfico. ¿Por qué? Porque recuerden, exportas la data, la gestionas y de nuevo cargas en el software bibliográfico. Es decir, funciona con Mark siempre y cuando sea formado Mark, ¿no? Perfecto. Idola. Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención y por asistir hoy. Gracias, Fabio, por tu presentación. Espero que os haya gustado y estamos a vuestra disposición. Había puesto mi correo en el chat pero bueno, como os vamos a enviar también la presentación, ahí tendréis nuestros datos de contacto y nada, agradeceros de nuevo vuestra atención a todos. Que tengáis muy buen día. Chao, buen día. Adiós. Adiós. Muchas gracias a todos. Feliz día.